¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos. Bienvenidos al cuarto episodio de la serie de Rise of the Tomb Raider, banda. Y bueno, banda, nos quedamos en donde nos cayó el desvergue con los... Pues con los estos chavos, ¿no? Y los tuvimos que matar porque se pusieron de tryhards. Y pues bueno, banda, tenemos que ir hacia el objetivo. Creo que por esta zona ya no tengo nada más que buscar, así que vámonos al grano, banda. Espero estén muy bien este viernes y probablemente lo estés subiendo después de alguna partida de algún juego, ¿no? O si es que no hubo, pues no sé, ¿no? Pero en mis planes está grabar una partida antes de subir este video, ¿no? Pero bueno, banda, como les dije, esto lo estoy grabando después del episodio anterior, que fue el tercero, obviamente. Así que no sé si hayan dejado comentarios, yo supondré que no. Pero pues, este... Bueno, vamos a seguir con la historia de la Pinchilara Croft, ¿no? En este pedo, ok. Ok, probablemente se referirá al oso, ¿no? Ok, a ver, aquí, ¿qué pedo? Oh, mira, tenemos más hongos alucinables aquí, men. Ok, derrota al oso. ¡Mierda, men! Ok. No mames, abuelo. Ok. ¡Hori, buenas tardes! Ok, tenemos que meternos dentro de esa cueva, men. Aquí hay un poco de flechas locas por aquí. O sea, marcaba ahí como... O sea, ahí tenía como unas tres flechas nomás nos dio una que pedo, men, ok. Ok. Pues ni Pepe, ok. Tenemos que adentrarnos a la cueva y encontrar al pinche oso. Flechas de humadera venenosa. Ajá. ¡Oh, vaya! No, pues ya la cagué porque ya desperdicé una. No, pues a ver. ¿Qué pedos? ¿O qué me cuenta acá? Está quieto, mijo. Ay, cabrón, ay, cabrón. ¡No es cierto, no es cierto! ¡No mames, no 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 mames! ¡A la mierda, men! Ok, él le ve para curarnos. ¡No, no, 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 no! ¡Pinche oso, guante vara, cabrón! ¡No, hombre, pinche oso, te veías más bonito en los comerciales del Spring Air, no mames! ¡A mierda, men! ¡No, chingues! ¡Oh, RP para! ¡Oh, genial! ¡Hombre, no, qué rápido, eh! ¡Oye, oye, pero qué soquistruquis, men, a ver, aguante! ¡Que se aguante tantito el pinche oso, no! Aquí también está una caja de estas. Y nos dio... ¡Oh, pieza de pistolas en mi automática! ¡Piezas de arma! ¡Fuerza baúles para descubrir piezas de armas y herramientas de mejora! Ok, sí, 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 sí! ¡Párese, párese pinche oso! ¡Ay, pen... no, 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 no! ¡Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar! ¡No, mamá, abuelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah, baby! ¿Quién fue cazado, pinche oso de miércoles de plaza en la comer? Ok, podemos estriparlo al hijo de su pinche maíz. Ah, pues la neta se lo merece, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No mames con el pinche oso del Spring Gate! ¡No mames, men! ¡No, hombre, la neta se veía más bonito en el comercial! Pero, pues, bueno, vamos a fabricarnos unas flechas. Unas flechas locas. Sí, tenemos otra caja más por aquí. Ok, tenemos un pedazo de piel aquí. Supondré yo que nos dio piel de oso. Ok, tenemos más tela por acá. Y a ver qué más nos indica... ¡Oh, mira, aquí tenemos un venadito, men! Probablemente la madre de Bambi, ¿no? Sí, sí, a huevo, ¿no? ¡Ja, pero bueno, a ver! El profeta... Ok, el rastreador siguió al profeta a tierras desconocidas. El profeta Pufitivo, ¿eh? ¡Qué verga conmigo! Fugitivo cruzó el imperio y ahora se dirige al norte. Estoy en territorio desconocido. La orden de la trinidad fue clara. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos para... Ah, no, hasta el fin del mundo. Y limpiar a este de sus herejías. Pero creí que podría lograrlo hace meses. Sigue evadiéndome. Cruzó el territorio Hazaro y atravesó la cordillera del Caucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una docena de lenguas del imperio. Pero al interior solo puedo comunicarme con poco más que la espada. Al parecer, el profeta habla todos los idiomas como si fuera su lengua madre. Ok. Entonces el profeta era bien pinche bilingüe, al parecerme. No, pues está cabrón ese profeta, ¿eh? Todo un bilingüazo ese güey, pero bueno. No mames, me cagué con ese pinche oso, ¿eh? Yo sentí que me iba a matar en el primer intento, pero no. Pues al parecer no estoy tan noob después de todo, ¿no? Ok. Sigue el camino mongol y busca señales de la ciudad perdida. Caverna glacial. Ok. Supondría que podemos... Oh, shit. Ah, mierda, man. Yo pensé que podríamos separar ahí. No mames, bueno. Ok, vamos a ver qué hay por acá atrás de nosotros. Ok, ¿qué pasa con el bugazo ahí? Ok, otro papel. El rastreador enfrentó la resistencia de aquellos con los que el profeta habló. Ya cruzó las tierras de la Rus. No logro quitarme la sensación de que me está provocando. Esperando que esté a un solo día de camino para seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno como esperaba. Me detuve en una pequeña aldea junto al lago cristalino al que le llaman Sventloyar. El profeta habló aquí y ahora los aldeanos se niegan a hospedarme. Descansé a la orilla del lago, donde un joven que portaba una visión burda del ícono del profeta intentó matarme mientras dormitaba. Lo usé de ejemplo y ahora la gente me lanza mal de ojo y me escupe al pasar. Debo irme pronto. Su enfermedad se extiende. Supongo que acá no podemos vagar por obvias razones, ¿verdad? Digo, porque pues se nos moriría la lara, ¿no? Entonces eso no es el plan, ¿verdad? Ok. Pasamos por esta zona. Mierda, va a estar fría. Y no mames, tenemos que cruzar por el agua, men. No mames, yo me cagaría del frío de una manera impresionante. No, hombre. A ver, tenemos una caja. Probablemente un tesoro. ¡Órale! Oye, qué loco, ¿eh? A ver, no sé si aquí nos marquen... ¡Oh, mierda, men! A ver. A ver, a ver, aguanten, barack. ¿Aquí qué nos faltó, men? Nos faltaron reliquias. ¡Ah! Pero esas son las que... Obviamente vamos a obtener después por la herramienta esa que necesitamos, men. Ok, aquí solo tenemos tres reliquias, una tumba y cuatro documentos. Los cuales nos la pelamos porque, pues, este... No tenemos mapa de la zona. Así que tenemos que inspeccionar bien esa ped, men. Ahorita que continuemos. No, mames, men. Ok, él le da para sumergirse bien. Imagínate qué frío cagón se ha de sentir en este pet. No, mames, a ver, a ver, aguante, aguante que yo quiero ver qué hay de este lado, men. Ok, tenemos una cajita de estas, probablemente de recursos. Y otra reliquia, men, ok. Un paisa. Una especie de pasaporte. Quienquiera que portara esto, hablaba con la autoridad del Imperio Mongol. Dice... Por el poder del cielo eterno. La orden del emperador. Aquel que no muestre respeto, será culpable de cometer una ofensa. Ok. No, pues, a ver, ¿qué más nos falta de aquí, banda? A ver. Nos falta otra reliquia y tres documentos. Ok. No, pues, para encontrarlos ahorita... A ver, lo más probable es que sea de este lado, ¿no? Digo. Ok, tenemos un nuevo campamento. Pasaje Mongol. Ok, tenemos dos puntos de habilidad. A ver, así que vamos a ver qué podemos mejorar. Pues, yo creo que esta es la que más nos conviene ahorita. Digo, porque pues es la única... La única arma que tenemos de momento es el Iron. El Iron, ¿qué verga comió? El... El arco. Pues, yo creo que nos conviene ahorita también esta. Ok. Pues, creo que de momento... Oh, cierto. Ok, a ver. Podemos mejorar el arco. La cuerda recubierta de empieles alrededor de un culatín reduce el esfuerzo para los dedos, aumentando el tiempo de la tensión. Aplica a todos los arcos. Bueno, pues, tunémoslo, ¿no? ¿Por qué no? Why not? Bueno, entonces, pues, creo que es lo único que podemos hacer de momento en el campamento. Y... Ajá. Bueno, aquí podemos... Oh, cierto. A ver, vamos a ver si podemos craftearnos más... ¿Qué nos podemos craftear? Solo flechas normales de momento. Solo tenemos 17. Ok. Ok, pues, ahora sí, a darle, banda. Entonces, pues... Pues, a ver... No... Oh, mira, ya tenemos un botecito de estos. Pues, no, no, no creo... Ok, no, no nos podemos sumergir en el agua. Digo, no... Ok. ¿Qué hay? Oh, mira, otra reliquia, me... Creo que la última... Ah, no, 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 es otra cosa. Nos dieron ramas y hongos, men. Ok, muy bien. Entonces, continuemos en este pedo, banda. Ok. Toma de desafío opcional cercana. Explora para encontrar la entrada, men. Ok, a ver... A ver, a ver... La tumba está de este lado. Nos faltan los tres documentos... Y una reliquia. El punto está hacia allá. Pero vamos a la tumba a ver qué. Probablemente allá nos encontremos lo que nos falta, ¿no? Pues, al parecer, tendremos que pasar por esta zona sí o sí, va. Una galera de guerra bizantina. ¿Cómo demonios llegó hasta aquí? Pues, ni idea cómo haya llegado esa cosa. Por hasta acá. Ok, acá hay... Un barranco o un vacío. No podemos hacer nada. Esto es mongol. Pero pasaron por aquí. La ciudad perdida debe estar cerca. Pues, lo más probable, ok. Entonces, me imagino que por acá es la tumba y hacia allá es el objetivo. Ok. Un botecito de estos. Muy bien. Nave de hielo. Tiene que haber algo ahí arriba. Creo que decía desafío de tumba opcional o algo así parecido. Ok. Y lo chido que van a en el Tomb Raider en el primero... Eran las tumbas. Porque algunas... Algunas costaban... Ya que traían como pequeños acertijos. Pero no eran nada del otro mundo. Y ojalá que estas no estén mucho peor que las primeras. O sea, más difíciles. Pero bueno. A ver. No voy a tratar de usar el... O más bien no utilizaré de momento el instinto de supervivencia para... Para que cueste un poquillo, ¿no? A ver. A ver. Nos podemos ir hacia acá. Yo supondré que lo podemos... Nos podemos sujetar a él. A ver. Entonces, vamos a este lado. Vamos a este lado para ver qué pedo. A ver. No, pues ya lo... Oh, genial. Ok. Genial. Ok, pues ya nos despejamos el camino. No, hombre. Otro pedo aquí. ¿Qué más hay? A ver. Tenemos este camino. Y lo más seguro es que igual nos tengamos que colgar de aquel... De esta cosa, ¿no? O tal vez no. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Debe de haber alguna manera... A ver. Uf. No, hombre. Dije, no, hombre. Soy hombre muerto aquí, men. Ok. No, banda. Pues sí. No, pues me rindo, banda. A ver. Ajá. Ajá. Tiene que haber una forma de moverlo. Ajá. Ok, aquí hay algo. Oh, mira. Tenemos que usar esto, eh. No, pues no me había dado cuenta que esta cosa la podemos utilizar. Ok, tenemos tiempo para... Bueno, más bien, tenemos como tiempo límite para hacer este pedo. Entonces hay que bajarle lo más que pueda para poder alcanzarla bien. Uf. No, 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 no se vaya. Oh, ok, muy bien. Ok, entonces vamos de este lado, banda. Típico que no iba a salir en el centro de supervivencia para ver qué pedo. Ja, ja. No, hombre, banda. Digo, pues aparte tengo que ahorrarme tiempo, ¿no? Para pasarme la campaña. Ustedes saben, ¿no? Ustedes saben. No, 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 no. Ay, cabrón. Sentí que me moría, eh, men. Mierda, ok. Vení que le pinche irá, men. Uy, a ver. Ok, ya podemos escalar aquí normal. Ay, cabrón. Ok. Normalmente en la... A ver, en las anteriores, en el Tomb Raider anterior, Siempre consellamos tes... Bueno. Encontrábamos un tesoro en las tumbas. Pero aquí no sé si nos den recursos o qué pedo. No, mami, abuelo. Son un buen, eh. A ver, no hay nada por aquí. No, bueno, acá ya hay... Está el camino corto para librarnos de este pedo. Ok, tenemos el mapa. Genial. Ajá, se revelaron. Sí, se reveló todo este pedo. Ok. Aquí está uno de los documentos que nos falta. Ajá. No nos muestra dónde está el documento anterior. Ah, entonces quiere decir que vamos bien, ¿no? Sí, sí, vamos bien porque... Oh, espérate, espérate. No, 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 no. No nos faltó este documento, Dios. Ok, entonces tenemos dos documentos aquí en esta zona. Ok. No mami, la Biblia. Este códice describe las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Oh. Habilidad nueva dominada. Habilidades antiguas. Dispara rápidamente hasta dos flechas sucesivas sin el retraso de tener que sacarlas de la aljaba. Dispara rápido flechas de fuego presionando y soltando RT rápidamente después de tirar la primera flecha. Ay, güey, ¿eh? No mami, me atropedo, men. A ver, espérate, espérate, que ¿dónde está el documento? Pues creo que está en la parte de acá abajo, men. No, pues no nos queda otra que... Oh, tenemos mil... Diez mil... Diez mil créditos. No mami, abuelo. A ver, si es aquí abajo. Oh, ok. Si es acá abajo, men. Ajá. No, hombre, bien sé... Ay, cabrón. No mami, abuelo. Lo vio matando a la dara, men. Ok. El María Dula está cayendo. Ah, no. Encallado. El hielo se dio y la... Y la quilla se partió en dos. No importa. Aunque me habría gustado usar los cañones contra el falso profeta, seguiremos a pie. Tengo seis de los mejores miembros de la Orden de la Trinidad, y estuvimos guardando comida y suministros mientras los marineros pasaban hambre. Todavía no lo saben, pero darán sus vidas por la causa. Mis hombres y yo encontraremos una salida de estas cuevas heladas y continuaremos andando. Antes de que el barco quedara atrapado por el hielo al sur, oímos música. Ese será nuestro primer destino. Pero primero debo descansar. El frío me cala los huesos y estoy cansado. Solo un rato. Un caballero de la Orden de la Trinidad persigue al profeta impavido por los obstáculos. Ok. No, hombre. Pues ahí se le atraían bien duro contra el profeta, eh. No, hombre. Ok. Por alguna extraña razón nos señala este... Oh, es que es de donde venimos, ¿no? No, pues. Me hubiera tirado desde allá. Pero pues como se me olvidó este documento, pues no. Bueno, por esa razón me viene por acá, ¿no? A ver. Ok, si llegamos. Y a ver, ¿dónde nos marca el otro objetivo, men? Nos falta una reliquia y nos faltan dos documentos. La reliquia está acá y el último... No, no, ¿cuál último, men? Nos faltan... Aún así nos faltan dos documentos, men. Pero bueno, probablemente... O espero que esté mucho más adelante de este pedo. Entonces, la reliquia la voy a marcar de todos modos. Porque lo más seguro es que se me olvide por dónde está, ¿no? A ver. Entonces sigamos con este pedo, men, ok. Anteriormente solo conseguíamos supuestamente un tesoro en las tumbas. Pero no decía nada como esto. No nos daba algo como esto que acaban de ver ustedes, Wanda. Que en esta casa nos dio una habilidad. Y qué chingón, ¿eh? Qué chingón estuvo eso, men. Un broche bizantino. El esmaltado es hermoso. Este retrato fue destruido. Al parecer era del profeta. Seguramente tenían que ocultar su fe. Ok. El profeta... No sé si sea a propósito o... Pero se parece... En parte se parece como a Jesús, ¿no? O al buen Jesus Christ. Pero bueno. A ver. A ver, a ver. Ah, espérate, espérate. Ah, chinga. No, mames. ¿Es en serio? No, pues, Wanda. Voy de retache por ese documento que... Quiero tener todo al 100. Así que vamos haciendo un corte instantáneo, Wanda. Así que corte instantáneo. 3, 2, 1... Ok. Ya está. Voliremos aquí gracias a Carral... Carraldus y la locura de la Orden de la Trinidad. Mi barco jamás volverá a ver el agua. Entramos al mar glacial. En pleno invierno. Habría dado la vuelta. Pero Carraldus no querría... No quería abandonar a este profeta. Él y sus guerreros de ojos impasibles tomaron el control. Nos obligó a navegar por afluentes poco profundos. Hasta que ya no pudimos seguir. Luego hizo que mi tripulación contribuyera a trineos. Y el maldito nos obligó a remolcar el barco por tierra. Negarnos habría significado la muerte y la excomunión. Pero de todas formas no esperaba la muerte. Me aseguré de que... Me aseguré de que muera aquí. Me aseguraré de que muera aquí. Con nosotros guardaré un poco del veneno en caso de que tomarán el barco. Ahora tiene otro uso. Ok. Pues probablemente su barco lo hicieron como un barco de guerra, ¿no? Bueno, más... Bueno, eso supondré, ¿no? Aunque decía que... Pues el barco lo habían dejado en tierra. Pero bueno. Ok, bueno. Pues estamos de vuelta. Estamos de vuelta ahora sí en este rush shop. No, hombre. ¿Qué pedo conmigo? Olvidando los pinches documentos, men. ¿Qué pedo conmigo? Pero bueno, a ver. Ok. Creo que llegamos al punto al que nos marcaba el mapa. Por lo menos eso creo. Pero bueno. Tenemos que seguir avanzando. Ok. Como les estaba diciendo... En el primer juego no nos daban cosas así, por decir aquí, como lo de la habilidad. No, 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 no. Parece que no me quiero morir. No, 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 no. No mames, güey. Estuvo mortal ese pedo, men. Ok. Oh, mira. Acá está el otro documento. Bien. Ok. El lunático sigue avanzando. No sé cuál es su motivación. Cruzaremos las heladas montañas de la orilla del mundo. Su gente está muriendo. Cada día paso tumbas o cuerpos dejados junto al débil rastro. Yo me he debilitado. Pero ya estoy cerca. Mi montora murió. La yegua que había estado a mi lado desde los ataques a los búlgaros, a los búlgaros, la sacrifiqué. Y llevo su carne en mi espalda, pero estoy tan cerca. Puedo escucharlos cantar del otro lado de la montaña. Un sonido alegre en el viento. El profeta morirá esta semana y yo volveré triunfante a la orden de la trinidad. Solo un día más y lo habré alcanzado. No, pues otro pedo a ese pinche cazador, men. Ok. Ahora puedes traducir ruso a nivel 1, men. Ok. Muy bien. Oye, pero pues nada mal, ¿no? Ok. Sigamos por el camino, banda. Oye, buenas tardes. Instalaciones soviéticas. Ok. Ok, ya tenemos un campamento. Oh, Sofía. No soy tu enemiga. Eso está por verse. Mataste a esos hombres allá. Fue solo para sobrevivir. Sospecho que hiciste lo mismo. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Días. Cuando mucho. Los invasores tomaron prisioneros de mi pueblo. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo hacer eso. Me trajo aquí algo importante. A ellos también. Si vuelvo a verte, atravesaré tu cuello con una flecha. Tú y yo estamos del mismo lado. Espero poder convencerte. ¿Qué está pasando por allá? ¿Qué? No mames. Todo una ninja esa vieja, ¿eh, men? No mames. Ok. Entra sigilosamente a la antigua base civética. Hay personas que viven en este lugar. Parecen estar aquí desde hace mucho tiempo. Viviendo en aislamiento durante décadas, tal vez siglos. Noté algunos elementos de su vestido. Adornos pequeños que no habrían llamado la atención en el imperio bizantino. ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Qué saben de la ciudad perdida? ¿O de la fuente divina? Está claro que la trinidad hará lo que sea para descubrirlo. Sean quienes sean. Temo que están en grave peligro. Espero que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo verdad. Ok, banda. No, hombre, pues. Pinche, Sofía. Uno ya no. Uno que lleva la fiesta en paz. Y la vieja se pone bien pesada, men. Ok. Ok. Lo que estaban escuchando eso, banda. Yo estaba viendo qué habilidad comprar. Pero no. Como que de momento no me convence ninguna, men. Ajá. Bueno, esta nos da más munición, pero... Pero no sé si entre estas... Oh, bueno. Nos podría servir con esta y con las flechas, pero... No sé. A ver, vamos a utilizar esta. En piel gruesa. ¿Por qué no? Ok. Creo que ya no nos quedan más puntos. Y... Ok. Pues, bueno, banda. Vamos a dejar este pedo aquí de Rise of the Tomb Raider. Que espero que les haya gustado y de estar así. No olviden apoyar con su pinche super like. Que es siempre bienvenido. Super recomendado. Y, pues, nada más que agregar, banda. Este... Entonces, pues, nos vemos en un siguiente video. Y, pues, ahí se ven, banda. Cuídense mucho. Bye.